La Reguera, perdón, pero... Esta es como yo. Ya, ya, Lolita. Tú dilo, tú dilo. Que Ana de la Reguera va a conducir la noche de los Latin Grammys con Carlito Rivera. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué guapo! ¿Y qué nos cuenta? Esto va a decir... Ana de la Reguera estuvo en dos países en menos de 24 horas y todo para ser la anfitriona de Reír Se Siente Bien. Un evento para recaudar fondos a través de su fundación Veracruzana y ayudar a personas en situación vulnerable. Llegué hoy a las 10 de la mañana de Las Vegas. Volé en el Red Eye, como le llaman, en la noche. Y, este, sí, me la pasé trabajando todo el día de hoy y ahorita acabando me regreso. Hacemos muchas cosas, pero es la primera vez que un poco saco mi fundación de Veracruz y traigo un evento a México. Estando peros como el Diablito, acudieron al llamado de la actriz para participar en la divertida Noche con Causa. Después del huracán que hubo, fue en 2000, hace siete años, ocho años, y ahí estábamos apoyando a Anita con el corredor que hicieron y ahora me habló para apoyarla con esto y sin dudarlo. Ana nos dio detalles exclusivos de la gala de Latin Grammy que conducirá esta noche junto a Carlos Rivera. Que he estado todo el día pegada con él y tengo muchas amigas súper celosas, me preguntan que cómo huele. Conocí a J Balvin, conocí a Rosalía, bueno, ya conocía obviamente a Cani García, que ahí la saludé. El novio de la actriz, Toni Dalton, no podía faltar y nuestro lente captó el encuentro entre paisanas. Sara Maldonado reveló que desea ser madre y contempla cualquier vía para hacerlo. Si no fuera mamá, igual y podría adoptar. Hoy para ti, Andrea García.